Los spoilers recién filtrados del nuevo capítulo de Shumatsu no Valkyrie están que arden, lo digo en serio, yo no hago videos sobre spoilers, solo reviews, pero este capítulo lo amerita. A mi me gusta mucho cuando el mangaka introduce más del universo de su serie, y no solo va directo a las peleas. En su momento me emocioné con la introducción del Bifrost y su relación con Nostradamus, así como la presentación del Hellheim con Hades, y este capítulo tiene todo lo que me gusta, y estoy seguro que a ustedes también les va a interesar. Porque tendremos suspenso, una pequeña pelea entre Adamas y Belzebú, también tenemos un romance entre un humano y una Valkyria, al parecer ha aparecido el esposo de Brunhilde. Y obviamente lo que muchos estaban esperando, la revelación del posible siguiente peleador de la humanidad, así como el del bando divino. Aprovecho para agradecer al diario de Einherger, que es quien ha compartido la información de los spoilers. Como siempre, si te termina gustando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y sobre todo compartirlo, que eso me ayuda muchísimo que la comunidad siga creciendo. Pero antes de comenzar, quiero que escuchen esta publicación de Reddit de hace dos años, para que entren en contexto. Entonces, ¿de qué lado estaría Sigurd si fuera un luchador en Shumatsu no Valkyrie? La mayoría de gente olvida que Sigurd es descendiente de Odín, el padre de todo. Sigurd también es conocido como Siegfried, es el héroe de la saga Bolsungan, el descendiente de Odín y el asesino del dragón Fafnir. Así que pensé en Sigurd como luchador en el Ragnarok, pero la pregunta es, ¿cómo sería su relación con Brunhilde? ¿Actuaría como la primera foto o la segunda foto? Lo veo más como la primera, acorde a la leyenda original de Brunhilde enamorada de Sigurd, pero él no la amaba. Ahora les voy a explicar el contexto de estos fanarts. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una publicación de hace dos años con el nuevo capítulo Gantic? ¿Y quién es ese tal Sigurd? Bueno, déjenme les explico. En los spoilers se menciona a Sigurd por parte de Buda, también se da a entender que este tiene alguna relación con el origen de Ragnarok y el por qué se llevó a cabo. Yo no sé mucho de mitología y tuve que indagar para conocer a este personaje, lo que encontré me sorprendió. Primero, Sigurd fue el esposo de Brunhilde, que en el manga Buda hable de él es bastante tenso, teniendo en cuenta que para muchos Buda gusta de Brunhilde, y se ha creado un chip de ellos juntos. Pero todo esto explota aún más cuando nos dicen que tiene algo que ver con el por qué del Ragnarok, o sea, con el motivo de su creación. Guarden este detalle para más adelante porque es muy importante. Más de uno debe estar igual de sorprendido que yo. No creo ser el único, no me esperaba que hicieran mención al esposo de Brunhilde. Que también es cierto, el manga cambia varios aspectos de la mitología, y puede que en la serie Sigurd no sea el esposo de Brunhilde. Tal vez solo fue un interés amoroso, un tipo que la pretendía, o si fueron pareja, pero terminaron o algo trágico le sucedió a uno de ellos. Nos quedaría ver cómo el mangaka maneja a este personaje y su nueva información. Hasta el momento, los peleadores, tanto humanos como dioses, no han tenido una fuerte presencia de sus intereses amorosos. Con algunas excepciones, como Adán con Eva y Chiba con sus esposas. Por otro lado, Poseidón, Hades y Zeus mencionaron a sus esposas en sus ataques, pero nunca aparecieron en el manga. Puede que al final simplemente mencionen a Sigurd y cuenten algo de su historia junto a Brunhilde, pero no aparezca en los siguientes capítulos. Lo cual sería una verdadera lástima, porque vamos, esto ya genera muchísima intriga. Aunque tomando en cuenta que Adama fue mencionado por el capítulo 20, más o menos, y no apareció hasta el 61, quién sabe si vemos a Sigurd en los siguientes capítulos. Todo es posible en este manga. Para terminar la parte de este personaje, mencionaré algunas curiosidades e información que tiene la mitología nórdica respecto a su relación amorosa con Brunhilde. La historia de ambos comienza con Brunhilde desobedeciendo las órdenes de Odín. En ciertos relatos, ella es su hija, por lo cual fue castigada quedando dormida en un castillo hasta que fuera rescatada. Sigurd llega hasta ella, la libera, y recibe sus dones en agradecimiento. Se va a seguir con su misión, pero antes le promete volver para casarse con ella. Sin embargo, por un filtro mágico, Sigurd se casa con Crimilda, y más tarde engaña a Brunhilde para que se case con su cuñado Gunther, disfrazándose de él y haciendo hazañas a su nombre. Tiempo después, la Valkiria se da cuenta de la treta. Se venga de Sigurd matándolo, pero la muerte de su amado le pesa bastante, y se quita la vida para que su cuerpo esté junto a la tumba de Sigurd. Cabe destacar que Sigurd no era cualquier humano, era el héroe más grande en el mito nórdico del norte, y no era completamente humano, puesto que vivió la sangre del dragón Fafnir, un dragón maldito por los dioses, y comió su corazón, ganando la sabiduría que le permitiría hablar la lengua de los pájaros. Odín era su antepasado, y también fue criado por un enano. Esta es la historia de amor trágica de esta pareja en la mitología nórdica. Quedaría ver cómo es adaptada en el manga. Alguno puede creer que la Brunhilde del manga es muy apática, y no podría llegar a enamorarse. Pero según leí, la Brunhilde de la mitología nórdica tenía una actitud muy similar, por lo cual que se enamoraba tan profundamente de Sigurd, fue una sorpresa para todos en Asgard. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Le gustaría ver más de Sigurd? ¿Y su relación con Brunhilde en el manga? ¿Creen que Brunhilde lo haya matado como en la mitología? ¿O creen que esté vivo y estén separados? Los estaré leyendo. Y bueno, pobre Buda, ya le ganaron su puesto como el primero en el corazón de Brunhilde. Pasamos a un siguiente tema, y es la disputa que tuvieron Adamas y Belzebú en el manga. Esta es una filtración traducida de japonés a español, que no se puede entender bien. Pero centrémonos en esta parte. Un dios que pierde con un récord de 3 victorias y 4 derrotas no puede reprimir el impulso violento de la humanidad. Creo que este es un diálogo de Belzebú para Adamas, refiriéndose a los decepcionantes resultados que tuvo Hades, puesto que debía ganar su combate y por el contrario, solo dio más fuerza a los humanos con su derrota. Eso daría sentido a por qué Adamas está furioso con él, como si hubiera dicho o hecho algo. Y Belzebú, con su tono indiferente, lo retaría a pelear. De ahí veríamos que Belzebú sostendría el brazo de Adamas como trofeo. Claramente había ganado su pelea y parece amenazar a Brunhilde para que se prepare por lo que viene. También observamos a los dioses frustrados y molestos por el resultado de la pelea. Lo curioso es que Brunhilde parece genuinamente aterrada de ver el brazo de Adamas, o sea que sí le consideraba fuerte. Ahora bien, no creo que Belzebú haya matado a Adamas, no habría tal necesidad. Y en los spoilers solo se menciona que lo hirió. Ahora la parte que más habrán estado esperando, el siguiente peleador de la humanidad. Pues en este capítulo se presenta a Sakata Kintoki, quien acompaña a Buda descansando bajo la sombra de un gran árbol y trayéndole algunos dulces japoneses para que disfrute, lo cual Buda agradece muchísimo y empieza a devorarlos. Ambos se tienen una gran estima y se conocen hace bastante, por lo descrito en los spoilers. Puede decirse que son amigos, si se preguntan por qué tienen las uñas tan largas, pues no se sabe. Igual y le gusta ese estilo. Lo que sí es cierto es que parece ser mitad demonio. Eso daría razón a que tuviera varios poderes siendo un humano. Al igual que en su mito nació con mucha fuerza y otras habilidades que no eran propias de un ser humano normal. Además, su madre adoptiva es Yamauba, una bruja del bosque que podría haberle dado poderes o hacer que se relacione con los demonios para que adquiera aún más poder y fuerza. Vemos también que tiene una cicatriz en la cabeza y unos tatuajes o pinturas en su pecho. Supongo que son diferentes porque no están en el mismo tono, ya que Sakata Kintoki es hijo de una deidad del trueno. En teoría tendría poderes relacionados con ellos y tal vez su tatuaje tenga algo que ver. Por último, no sabemos en qué punto estaría su divinidad, lo cual no es tan relevante para la historia. Pero claramente Kintoki no es un humano de sangre pura, es parecido a Dan o Hércules. Aunque este último adquirió sus poderes, hay muchísimos comentarios diciendo que ya está oliendo muerto o que ya están haciendo su ataúd, ya que teniendo a los humanos la delantera, lo más seguro es que los dioses vuelvan a empatar para que el manga continúe con su esencia de intriga en saber quién será el siguiente peleador. Yo también pienso de la misma forma, creo que Sakata Kintoki será un sacrificio y puede que los dioses ganen estas hondas. Me parece perfecto que el autor eligiera a este personaje. Si vieron mi video hablando sobre un siguiente peleador, al final dejé abierta la puerta de que Sakata Kintoki peleara, ya que el manga necesita un empate para no hacerse predecible y el personaje menos relevante entre la lista de peleadores es Sakata Kintoki, aunque pueda sonar feo. Es obvio que el autor se está guardando a Tesla, Leonidas y a resto para algo mejor. Aunque también es verdad que la teoría del ending se fue al tacho, ya fue desmentida con la pelea de Sakata Kintoki. Las imágenes supondrían que Nostradamus iría a pelear y no él. Ahora, volviendo al texto filtrado, la última parte dice Agita Ragnarok y pídele que averigüe quién es. Hace un tiempo yo traducía las cosas de japonés a español, y también salían cosas confusas como esta. Pero tratando de darle un significado, creo que puede ser un diálogo entre Buda y Sakata Kintoki, donde Buda le pida de favor a Sakata Kintoki que busque información de Ragnarok, cuando dice, averigua quién es. Es una referencia a Sigur, el esposo de Brunghilde. Creo que tiene mucho sentido. El orden es confuso, pero le encuentro lógica. Buda puede querer saber más de Sigur, ya que encontró que está relacionado con el Ragnarok, y también para saber qué tuvo con Brunghilde. Y ya que Sakata Kintoki es su amigo más confiable, solo él podría hacerse cargo. Alguno podría decir que Buda mandó a Sakata Kintoki para que vea quién va a ser el siguiente peleador de los dioses, pero esto no tendría sentido, ya que ellos mismos lo avisan antes de comenzar el combate. Primero deben estar preguntándose qué pasó con Qin Qin Huang, pues lo mismo que con Buda. Al estar gravemente lastimado, fue acompañado por su Valkiria hasta la enfermería, donde se está tratando sus heridas y tendrá que reposar mientras tanto. Nuestro emperador está fuera de peligro. En serio que este capítulo trajo muchas, muchas cosas nuevas e interesantes, con las cuales podemos ir teorizando. Me gustaría conocer su opinión al respecto de todo esto. ¿Qué creen que pasará con Brunghilde y Sigur? ¿Realmente hubo un amor entre ellos? ¿Fueron esposos? ¿O cómo creen que adaptarán eso en el manga? Por otro lado, ¿qué piensas de que Sakata Kintoki vaya a enfrentarse posiblemente contra Belzebú en la siguiente ronda de esta pelea? Leí un comentario que decía que Brunghilde estaría siendo el Ragnarok para salvar a la humanidad, pero también por un deseo propio, en venganza por haber perdido a su esposo a quien amaba bastante. Tiene sentido si aplicáramos la lógica de la mitología nórdica, ya que en ella Sigur es engañado y hechizado por los dioses para tratar de forma déspota a Brunghilde y engañarla para que se case con otro tipo, llevándola a cometer un asesinato del cual se sentiría culpable y juraría tomar venganza contra los dioses realizando el Ragnarok. Puede que Sigur le diera el conocimiento de Ragnarok o que su muerte fuera el motivo que la llevara a investigar una forma de vengarse y así toparse con el Ragnarok en las normas del Olimpo. Ahora vieron como todo tiene sentido y que en el manga mencionaran de que él tiene que ver el porqué de Ragnarok, pero bueno, todo esto es una teoría que leí en unos comentarios y a la cual añadí algunos puntos personales. Me gusta, pero también es cierto que es especular mucho. No sabemos aún qué harán con el personaje de Sigur en los siguientes capítulos. Solo espero que no lo descarten tan pronto. Pero eso sería todo por este video. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su like y sobre todo, compartir el video que eso me ayuda muchísimo a que la comunidad siga creciendo. Eso es todo por este video. Yo soy Gantic, estaré leyendo sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.